Verde que te quiero verde, verde viento, verdes ramas, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña. Con la sombra en la cintura ella sueña en su baranda, verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata. Verde que te quiero verde, bajo la luna gitana las cosas la están mirando y ella no puede mirarlas. Verde que te quiero verde, grandes estrellas de escarcha vienen con el pez de sombra que abre el camino del alba. La higuera frota su viento con la lija de sus ramas y el monte, gato garduño, eriza sus pitas agrias. Pero ¿quién vendrá? ¿Y por dónde? Ella sigue en su baranda, verde carne, pelo verde, soñando en la mar amarga. Compadre, quiero cambiar mi caballo por su casa, mi montura por su espejo, mi cuchillo por su manta. Compadre, vengo sangrando desde los puertos de cabra. Si yo pudiera, mocito, ese trato se cerraba. Pero yo ya no soy yo, ni mi casa es ya mi casa. Compadre, quiero morir decentemente en mi cama, de acero, si puede ser, con las sábanas de Holanda. No ves la herida que tengo desde el pecho a la garganta. Trescientas rosas morenas lleva tu pechera blanca. Tu sangre rezuma y huele alrededor de tu faja. Pero yo, ya no soy yo, ni mi casa es ya mi casa. Dejadme subir al menos hasta las altas barandas. Dejadme subir, dejadme hasta las verdes barandas. Barandales de la luna por donde retumba el agua. Ya suben los dos compadres hacia las altas barandas, dejando un rastro de sangre, dejando un rastro de lágrimas. Temblaban en los tejados farolillos de hojalata, mil panderos de cristal herían la madrugada. Verde, que te quiero verde, verde viento, verdes ramas. Los dos compadres subieron. El largo viento dejaba en la boca un raro gusto de hiel, de menta y de albahaca. Compadre, ¿dónde está? Dime, ¿dónde está tu niña amarga? ¿Cuántas veces te esperó? ¿Cuántas veces te esperara cara fresca, negro pelo, en esta verde baranda? Sobre el rostro del aljibe se mecía la gitana, verde carne, pelo verde con ojos de fría plata. Un carámbano de luna la sostiene sobre el agua. La noche se puso íntima, como una pequeña plaza. Guardias civiles borrachos en la puerta golpeaban. Verde, que te quiero verde, verde viento, verdes ramas, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña. Y que yo me la llevé al río creyendo que era mozuela pero tenía marido. Fue la noche de Santiago y casi por compromiso. Se apagaron los faroles y se encendieron los grillos. En las últimas esquinas toqué sus pechos dormidos y se me abrieron de pronto como ramos de jacintos. El almidón de su enagua me sonaba en el oído como una pieza de seda rasgada por cien cuchillos. Sin luz de plata en sus copas los árboles han crecido y un horizonte de perros ladra muy lejos del río. Pasadas las zarzamoras los juncos y los espinos bajo su mata de pelo hice un hoyo sobre el limo. Yo me quité la corbata ella se quitó el vestido yo el cinturón con revólver ella sus cuatro corpiños ni nardos ni caracolas tienen el cutis tan fino ni los cristales con luna relumbran con ese brillo sus muslos se me escapaban como peces sorprendidos la mitad llenos de lumbre la mitad llenos de frío aquella noche corrí el mejor de los caminos montado en potra de nácar sin bridas y sin estribos no quiero decir por hombre las cosas que ella me dijo la luz del entendimiento me hace ser muy comedido sucia de besos y arena yo me la llevé del río con el aire se batían las espadas de los lirios me porté como quien soy como un gitano legítimo la regalé un costurero grande de raso pajizo y no quise enamorarme porque teniendo marido me dijo que era mozuela cuando la llevaba al río la luna vino a la fragua con su polizón de nardos el niño la mira mira el niño la está mirando en el aire conmovido mueve la luna sus brazos y enseña lúbrica y pura sus senos de duro estaño huye luna 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 si vinieran los gitanos harían con tu corazón collares y anillos blancos niña déjame que baile cuando vengan los gitanos te encontrarán sobre el yunque con los ojillos cerrados huye luna 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 que ya siento sus caballos niña niño déjame no pises mi blancor almidonado el jinete se acercaba tocando el tambor del llano dentro de la fragua el niño tiene los ojos cerrados por el olivar venían bronce y sueño los gitanos las cabezas levantadas y los ojos entornados como canta la zumaya ay como canta en el árbol por el cielo va la luna con un niño de la mano dentro de la fragua lloran dando gritos los gitanos el aire la vela vela el aire la está velando antonio torres heredia hijo y nieto de camborios con una vara de mimbre va a sevilla a ver los toros moreno de verde luna anda despacio y garboso sus empabonados bucles le brillan entre los ojos a la mitad del camino cortó limones redondos y los fue tirando al agua hasta que la puso de oro a la mitad del camino bajo las ramas de un olmo guardia civil caminera lo llevó codo con codo el día se va despacio la tarde colgada a un hombro dando una larga torera sobre el mar y los arroyos las aceitunas aguardan la noche de capricornio y una corta brisa ecuestre salta a los montes de plomo Antonio Torres Heredia hijo y nieto de camborios viene sin vara de mimbre entre los cinco tricornios Antonio ¿Quién eres tú? Si te llamaras camborio hubieras hecho una fuente de sangre con cinco chorros ni tú eres hijo de nadie ni legítimo camborio se acabaron los gitanos que iban por el monte solos están los viejos cuchillos tiritando bajo el polvo a las nueve de la noche lo llevan al calabozo mientras los guardias civiles beben limonada todos y a las nueve de la noche le cierran el calabozo mientras el cielo reluce como la grupa de un potro 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 que te llamaras Voces de muerte sonaron cerca del Guadalquivir Voces antiguas que cercan Voz de clavel varonil Les clavó sobre las botas mordiscos de jabalí En la lucha daba saltos jabonados de delfín Bañó con sangre enemiga su corbata carmesí Pero eran cuatro puñales Y tuvo que sucumbir Cuando las estrellas clavan rejones al agua gris Cuando los herales sueñan verónicas de alelí Voces de muerte sonaron cerca del Guadalquivir Antonio Torres Heredia Camborio de duracrín Moreno de verde luna Voz de clavel varonil ¿Quién te ha quitado la vida cerca del Guadalquivir? Mis cuatro primos heredias Hijos de venamejín Hijos de venamejín Lo que en otros no envidiaban Ya lo envidiaban en mí Zapatos color corinto Medallones de marfil Y este cutis amasado con aceituna y jazmín Y este cutis amasado con aceituna y jazmín ¡Ah, Federico García! ¡Llama a la Guardia Civil! Ya mi talle se ha quebrado Como caña de maíz Tres golpes de sangre tuvo Y se murió de perfil Viva moneda que nunca se volverá a repetir Un ángel marchoso pone su cabeza en un cojín Otros, de rubor cansados, encendieron un candín Y cuando los cuatro primos llegan a Benamejí Voces de muerte cesaron cerca del Guadalquivir ¿Qué es aquello que reluce por los altos corredores? Cierra la puerta, hijo mío Acaban de dar las once En mis ojos sin querer relumbran cuatro faroles Será que la gente aquella Estará fregando el cobre Ajo de agónica plata La luna menguante pone cabelleras amarillas a las amarillas torres La noche llama temblando al cristal de los balcones Perseguida por los mil perros que no la conocen Y un olor de vino y ámbar Viene de los corredores Brisas de caña mojada y rumor de viejas voces Resonaban por el arco roto de la medianoche Bueyes y rosas dormían Solo por los corredores las cuatro luces clamaban con el furor de San Jorge Triste mujeres del valle bajaban su sangre de hombre Tranquila de flor cortada Y amarga de muslo joven Viejas mujeres del río lloraban al pie del monte Un minuto intransitable de cabelleras sin hombres Fachadas de cal ponían cuadrada y blanca la noche Serafines y gitanos tocaban acordeones Madre Cuando yo me muera Que se enteren los señores Pon telegramas azules que vayan del sur al norte Siete gritos Siete sangres Siete adormideras dobles Quebraron opacas lunas en los oscuros salones Lleno de manos cortadas y coronitas de flores El mar de los juramentos resonaba No sé dónde Y el cielo daba portazos al brusco rumor del bosque Mientras clamaban las luces De los altos corredores Su luna de pergamino preciosa tocando viene Por un anfibio sendero de cristales y laureles El silencio sin estrellas Huyendo del sonsonete cae donde el mar bate y canta su noche llena de peces En los picos de la sierra los carabineros duermen Guardando las blancas torres donde viven los ingleses Y los gitanos del agua Y los gitanos del agua levantan por distraerse glorietas de caracolas Ni ramas de pino verde Su luna de pergamino preciosa tocando viene Al verla se ha levantado el viento que nunca duerme San Cristobalón desnudo lleno de lenguas celestes Mira a la niña tocando una dulce gaita ausente Niña Deja que levante tu vestido para verte Abren mis dedos antiguos la rosa azul de tu vientre Preciosa tira el pandero Y corre sin detenerse El viento hombrón la persigue con una espada caliente Frunce su rumor el mar Los olivos palidecen Cantan las flautas de umbría Y el liso goma de la nieve Preciosa, corre, preciosa Que te coge el viento verde Preciosa, corre, preciosa Míralo por donde viene Sátiro de estrellas bajas Con sus lenguas relucientes Preciosa, llena de miedo Entra en la casa que tiene más arriba de los pinos El cónso de los ingleses Asustados por los gritos Tres carabineros vienen Sus negras capas ceñidas Y los gorros en las sienes El inglés da a la gitana un vaso de tibia leche Y una copa de ginebra que preciosa No se bebe Y mientras cuenta llorando Su aventura a aquella gente En las tejas de pizarra El viento furioso Muerte